Para la estrellita de la buena suerte, ¿cómo voy a decirle que no la quiero? Si es verdad que por ella me derribo, ¿cómo voy a esconder lo que es tan bello? Si en el fondo de mi alma sea gigante, la han querido alejarse de mi camino Para que no florezca mi esperanza, pero el día que logre en ese objetivo También van a enterrar a de toda esa Es que yo he dedicado mi insistencia a luchar por su amor constantemente Y no voy a aceptar que no haya quien quiera alejarnos por odios y vencillas Si me toca morir por defenderte, para mí es un honor perder las vidas Solo quiero que tú lleves presente, que es para mi amor la preferida Y esto que llevo dentro, tiene mucho sentido Es como un río crecido, de amor y sentimiento Y así soy yo contigo, así es mi amor de inicio Por eso es que tú habrás notado en mí, que soy un soñador enamorado El que vive buscando ser feliz No se deja diezmar por la tristeza En la piel exquisita de tus labios Hay la vitalidad que me alimenta Por eso es que estaré siempre a tu lado Hasta el último día de mi insistencia La nobleza es hermana del amor Y por eso convive y siempre unido Lo que nace de aquí del corazón No se puede eludir tan fácilmente Los que un día pretendieron discutirnos De ese error tan inmenso y se arrepiente Cuando el alma no impade el revo su hijo La pena que no muere sea dos meses Toda la vida tiene un principio y final Si hoy te toca llorar, mañana estás alegre Ay, nadie puede cantar cuando el alma le duele Pero yo canto Mándenos a tabla Que los clavos los pongo yo